Muy buenas gente, aquí con un nuevo vídeo de las 5 peores consolas de videojuegos en la historia. La parte 2 de esta miniserie de vídeos, y vamos empezando de una vez con Nintendo 64. Bueno perate ni siquiera me has dejado poner la intro. La sobremesa de quinta generación de Nintendo es sin lugar a dudas una de las peores consolas que alguna vez han existido y explicaré los motivos de esto ya que seguramente en estos momentos alguien esté escribiendo un supertexto en los comentarios diciendo que es muy buena porque tiene Zelda Ocarina of Time, Mario Kart 64, Mario 64, Mario Party 64, Kirby 64, Megaman 64, Destruction Derby 64, Bomberman 64, Doom 64. Y bueno cualquier juego con un 64 al final. Para empezar tenemos el mando. El cual en diseño no es nada agradable ni tampoco en agarre. Si bien tiene 3 modos de agarre ninguno es cómodo para jugar. Sin contar que su stick analógico no tiene una vida útil muy larga que digamos. Y bueno es el primer stick analógico en la historia y su funcionamiento es inferior al del Dual Analog de Playstation que salió poco después. Lo segundo es que esta consola tiene pocos juegos multiplataforma. Y de los pocos que finalmente llegaron al sistema, sus versiones eran inferiores a la competencia en el 99% de casos. Luego tenemos el Expansión Pack. Una de esas cosas que añade Nintendo de manera inútil solo para cobrarte más dinero. Haciendo juegos exclusivos de este periférico y añadiendo mejoras inútiles a otros tantos. Por último su diseño. Ya que si el diseño a veces puede ser determinante si las consolas son excesivamente horribles en diseño como esta. Una consola muy sobrevalorada para ser una de las peores de la marca. Imaginen sacar una consola de videojuegos sin videojuegos propios. Un sistema sin ninguna identidad propia y encima intentan engañarte en que es una buena compra. Si exactamente estoy hablando de Sega Nomad. Esta portátil de Sega es una Sega Genesis portátil. Corre los juegos de la sobremesa de manera directa con lo cual se ahorran en las Airports. Sin embargo falla en lo que toda portátil no debe fallar. Su batería no dura nada. Lo que no la hace demasiado portátil que digamos. A menos que llevemos una bolsa llena de pilas a todas partes. Y como dije antes no tiene juegos propios. Eso significa que los juegos no están adaptados a su pantalla con lo cual si un juego tiene unos textos demasiado pequeños simplemente no vamos a poder mirarlos con claridad como si sucede en juegos que son adaptados a portátiles. Lo mismo por el tamaño de los sprites y otras cosas que no funcionan igual en una televisión que en una portátil. Siguiendo con otra consola en esta ocasión de Atari. La consola que acabó con Atari llevando la empresa a la bancarrota. Atari Jaguar fue simplemente una consola que no tenía razones para existir. Atari había tenido éxito únicamente con la 2600. Luego con 5200 vendieron algo pero ni de cerca lo mismo que con 2600. Y partir de esto solamente se comieron fracaso tras fracaso. Simplemente Atari Jaguar no tiene razón de ser, pero aún así existió como una consola de 64 bits. Esta era su manera de promocionarse. Un sistema mucho mejor que esas de 16 bits anticuadas que habían en el mercado. Atari Jaguar era mucho más potente. El problema es que realmente Atari Jaguar no estaba al nivel de otras como la 3DO, simplemente se quedó corta demasiado rápido. Tan rápido como su fracaso en el mercado. En este sistema Atari puso toda la carne en el asador al punto de que tenía su lector de discos compactos para tener juegos exclusivos de ese formato. Este sistema simplemente aparte de su existencia sin sentido, aún si le ponemos otro nombre que no involucre a Atari, es un sistema que era muy caro para lo poco que ofrecía. Su mando era muy extraño. Simplemente se ve más cómodo jugar en PC que con esa cosa. Y no tenía lo básico que toda consola tiene que tener para sobrevivir. Videojuegos propios. PlayStation tiene varias de las mejores consolas que han existido en toda la historia. Las más vendidas. Las que más y mejores juegos tienen. Han tenido consolas legendarias. Y PlayStation Classic. 100 dólares. Emulación de mala calidad. 20 juegos de los cuales solo 5 son buenos. Simplemente increíble el desastre que hizo Sony al intentar unirse a la moda de las consolas mini hace ya muchos años. El fracaso de este sistema fue tan grande que no tardó nada en tener bajadas de precio muy considerables. Logrando costar incluso 20 dólares en algunos mercados. Pero sigue siendo una basura. La cueste lo que cueste la basura siempre seguirá siendo basura. Y hablando de basura tenemos una de las peores consolas en la historia. Reconocida por muchos en que es incluso la peor de todas. Esa es sin ninguna duda Sivo. Esta consola de séptima generación fue una sorpresa. Un sistema creado en Latinoamérica que no solo tiene tecnología 3G. Sino que detrás a empresas grandes sacando juegos grandes para el sistema. Bueno algo así. Sivo era simplemente un móvil de la época convertido en una consola de sobremesa. Aunque a diferencia de otra que enseñe en el anterior vídeo. Que era eso de manera muy cutre. Sivo por lo menos tiene su propio sistema operativo y tienda. Pero fuera de eso no tiene nada más interesante. Su catálogo se basa en ports de PSP y juegos de móviles. Con algunos ports de juegos de la época de PS1. El mayor problema es su precio que fue bastante alto para las cosas que era capaz de ofrecernos. Simplemente el precio fue la gota que colmo el vaso para Sivo la cual fue enterrada de manera absoluta. Hasta la próxima.